Una parte de las concesionarias del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá fueron descalificadas antes de ser contratadas en la administración de Samuel Moreno. Iván Serrano. Silvia, el estudio fue contratado por la alcaldía de Moreno a un costo de 1.600 millones de pesos, pero a la hora de la adjudicación de rutas, la administración resolvió ignorarlo. La adjudicación del SITP, Sistema Integrado de Transporte, el cual Samuel Moreno presentó como el sistema que dio a revolucionar la vida de los bogotanos, es ahora el nuevo capítulo que abre la Fiscalía en las investigaciones del carrusel. El negocio consistió en entregarle a nueve empresas la operación de 13.000 buses en una concesión a 24 años, cuyo valor estimado es de 2.5 millones de pesos. Para calificar a los proponentes, fue contratada la multiracional KPMG, esto en el marco de un convenio suscrito entre la Secretaría de Movilidad y la UNAT. Este estudio costó 1.600 millones de pesos, sin embargo no fue tenido en cuenta a la hora de adjudicar, tal y como quedó en evidencia en el video de la audiencia, el cual hace parte de las pruebas analizadas por la Fiscalía. Durante la audiencia, los asistentes inquirieron insistentemente a los representantes de Transmilenio para que hicieran público los resultados del estudio. Y se vea primero el informe de la firma KPMG. Pero los voceros de Transmilenio se negaron. Ya fue presentado a la Ciudad de la Generalitat. Por menos ha publicado. La Procuraduría también solicitó que se publicaran los resultados, pero quienes dirigían la audiencia no lo hicieron. La Fiscalía investiga el hecho de que varias de las empresas beneficiadas con los contratos no cumplían con los requisitos para ser adjudicatarias, sin embargo lo lograron. El ente investigador trata de esclarecer si fue cierto que un grupo de la administración Moreno cobraba un millón de dólares a cada proponente a cambio de beneficiarlos con la mejor zona. Los investigadores creen que estas aparentes irregularidades en la adjudicación tienen que ver con la situación en la que se encuentra el SITP, que ya tiene dos empresas intervenidas y dos más con causales de liquidación. Por estos hechos será llamado a interrogatorio el entonces secretario de Movilidad, Fernando Álvarez.